Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Austria 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se va a disputar el Gran Premio de Austria Este 30 de junio de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Se va a correr en el circuito del Red Bull Ring, anteriormente llamado A1 Ring y Osters Ring, bueno como se llame Y bueno, como sabemos se disputará este, como yo ya les dije, este 30 de junio Y bueno, espero una buena actuación por parte de Ferrari Espero que Ferrari este año, o sea, espero que Ferrari esta carrera al fin la pueda ganar Para así obtener su primera victoria del año que la llevo esperando desde que empezó la temporada Más que lo tenían todo para ganar en Bahrena y Canadá, pero nunca fueron esas victorias Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao